Death Jam es un juego de Play of Calle Haraf o también podría ser una secundaria en Latinoamérica, perfectamente Pero en ese caso, el día de hoy hablaremos de este videojuego, Death Jam Fight for Night, bueno, ya saben mi inglés es bastante bueno Es un videojuego desarrollado por EA en colaboración con THX Cuyo juego es basado en la lucha callejera Este juego de lucha también incorporaba cantantes y actores famosos, cabe destacar Como por ejemplo, Fnub Dog, Sean Paul, Ice-T, Exhibit, Danny Trejo, etc Se tenía planeado una versión para Game Boy Advance, pero esta terminó siendo cancelada por, bueno, distintas razones Que, bueno, desconozco Y incluía un modo de historia bastante bueno, donde podías crear tu personaje Que también lo podías usar para pelear en, bueno, en batallas, eh, exhibo, exhibicionistas Bueno, no sé cómo se llama esa madre, pero partidas informales Que podías sacar, bueno, ese modo de historia lo podías sacar perfectamente en 4 horas Y otra cosa bastante buena es que cada peleador luchaba diferente Dándole más tiempo de juego, porque no más, hay juegos donde los pinches personajes pelean igual Y en este videojuego aparte tenía una gran variedad de mapas Y ciertos mapas podías usarlos para hacer co Que, bueno, siendo honesto, no sé si hay alguien que cae en las veas de un tren y lo arrollan A lo mejor y se acaba en co, pero para siempre Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Podían juntar, otra cosa es que podías juntar tu barra de tipo coraje o tipo odio Que, bueno, era más o menos como cuando chingabas algo en tu casa y tu papá se daba cuenta Algo más o menos así Aparte como pelea de secundaria, había un público que te pueda blindar botellas, tablas, palos Y cuantas cosas se encontraran encima Y podías usar las paredes para estrellar a tus rivales, carros y entre otras clofas Es más, gente, ya me dieron muchas ganas de jugarlo Y quería recordarlo, este gran juego Así que, bueno, gente, este será el video del día de hoy Perdón si los estoy haciendo un poco cortos Pero bueno, la edición no es muy sencilla cuando tienes un PC del gobierno Así que, bueno, gente, les mando un saludo Un saludo y adiós